¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Esta es la segunda parte del video anterior, así que pues, véanla. Ahora, ya. No después, sino ahora, ya. Siguiente canción, número 6, Creep. Creo que es obvio por qué coberíamos todas esta canción, ¿no? Ya que nos recuerda que podemos sentir amor y a la vez pesimismo por pensar que no somos suficientes para alguien. Creo que es una canción que alguien escucha cuando no lo pelan. O cuando lo mandan a la friendzone. Oh, sí. Es un lugar bello para vacacionar. No me miren así. Es genial. Y bueno, como ya les dije a ustedes, la canción es eso principalmente. Y pues lo que le ayuda es la progresión de acordes. Tocadas con una guitarra chorus, me parece. Y sobre todo ese coro, ese boom. Esas guitarras hiper distorsionadas y chidas, no mames. Y apasionadas. Creo que enfatiza más que nada el amor que se siente por una persona, pero esa persona no te corresponde y entonces siente como ese pesimismo, ¿sí me explico? Definitivamente esta canción es para la friendzone. Y bueno, ya, continuemos con la canción que sigue. Número 7. The Wall. Uy, no, esta joyaza de canción. Desde el principio hasta el final es una obra maestra. Creo que todos entendemos por qué, ¿no? Por una parte tiene una estructura aparentemente sencilla. Unos acordes de guitarra, el bajo, la batería, acordes en el órgano. Pero creo que aquí lo que destaca más son las voces y el coro. Y el solo del final. Por una parte la letra, ya que se convirtió en un símbolo para muchas generaciones. Sobre todo un símbolo jovenil, amigos. Para los jóvenes quienes se sentían reprimidos por este sistema educativo. El de aquellas épocas y sobre todo el actual. Más que nada es una canción de protesta hacia las escuelas. Y el sistema educativo. 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 Básicamente por controlar y afectar mucho la vida de los alumnos a un grado que no podía ni vivir. Y dejarle muchos males psicológicos en la mente. Y por lo tanto a los niños protestar por exigir una mejor educación y trato. Creo que esto se ve completamente reflejado en la canción. Y en el video, pues. Tanto en la letra como en el video. Algo que le ayuda a destacar mucho son los coros. Los coros de los niños en el estribillo. Ya que realmente se siente como si fuera una protesta juvenil. Y no solo un pensamiento como un grupo más de rock. El bendito solo. El que le da sentido a toda la canción. Y sobre todo sentimiento. ¿Qué puedo decir del solo? Realmente es increíble, amigos. Y lo considero uno de los solos más geniales de la historia. No sé, pero siempre para mí ha sido una canción muy fundamental para mi historia de vida. Ya que la escucho desde que tengo memoria. Y pues siempre he estado presente en toda mi vida. Son de esas canciones que escuchas todas las etapas de tu vida. Pero siempre, siempre jamás se envejecen. Una joya que nos dio Pink Floyd. Simplemente increíble, amigos. Vamos con el que sigue. Número 8. Throwing to Heaven. Otra obra maestra. Recuerdo perfectamente haberme la aprendido, amigos. También en la secundaria. Y también porque iba a un taller de música. Aunque ahí nunca la aprendí en la secundaria. Pero digamos que yo la aprendí por mi parte. Y por eso me acuerdo. Recuerdo haberme la aprendido en Song Story. Y estar todos los días practicándola completa. El significado de esta canción es medio complejo. Como tal, según Jimmy Page. Dicen que como tal, el significado de la canción es la búsqueda de la esperanza. El sentirte perdido, pero encontrar la esperanza. Aunque hay algunos otros que dicen que tiene un significado diferente. Ya que no recuerdo bien, pero según uno de los dos. Jimmy Page o Robert Plant. Le atraían estos temas del ocultismo. O incluso decían que hay un mensaje oculto en la canción. Un mensaje satánico. Que solo se escucha si lo volteas la canción. Que honestamente no creo que sea ese, obviamente. O sea, estarían... Creen que pusieran algo ahí, ahí, ¿no? Solo algo que también sé es que le inspiró también este libro. The Magic Arts in Celtic Britain. Quien se lo había prestado a Jimmy Page. Es por eso que al principio de la guitarra. Tanto la guitarra como... ¿Las flautas? Le dan como un toque folk y céltico. No sé si me explique. Eso combinado con un rock. Que uff. Una joyaza de canción. Siguiente número. Número 9. Hotel California. La verdad me entendí muy bien la historia de esta canción. Ya que tiene diferentes versiones. Unos dicen que también trata de un pacto satánico. Que hicieron los integrantes de Eagles. Con una secta satánica creada por este güey. Otros dicen que la canción trata sobre un ciclático y una mujer. Algo así entendí. Y que el lugar le llamaban Hotel California. La verdad nunca entendí cuál es el origen y el significado de la canción. Pero lo que sí les puedo decir. Es que me encanta el arpegio de toda la canción. Hasta creo que llega un punto en el que llega a ser pegadizo. Imagínate tan solo tocarlo con una guitarra de 12 cuerdas. Sucede lo mismo con The Wallet al final. Ese solazo tan increíble. Que te lleva a un viajesote. Eso combinado con un arpegio de guitarra. Nunca había visto tanta complejidad en una canción amigos. Salvo Bohemian Rhapsody. Pero ustedes entienden. Pero el punto es que es un diamante. Ah bueno es que ahora giro para allá. Porque siempre estoy así. Pero pues ahora estoy así. Y pues así. Bueno sigamos. Y por último la canción de... Número 10. Song B. No mames. Me siento en Darks y Emo. Creo que esto no falta en un repertorio de un Emo Punk Poser. Ustedes entenderán. Pero el punto es que esta canción personifica bien la oscuridad. Con guitarras, chorus. Con sus pesadísimas distorsiones de guitarra. Me encanta toda esa onda tenebrosa. Y oscura que transmite la canción. Sobre todo que te introduce ese ambiente durante los versos y pues toda la canción básicamente. Y los coros. Y más que nada lo importante de esta canción es de lo que habla. Ya que básicamente habla sobre una protesta que hubo en Irlanda. En donde hubieron víctimas inocentes. En la sociedad por cosas políticas ya saben. Y pues según ellos los políticos están como que no saben que pedo que quieren. Están como zombies pues. Específicamente habla de cuando hubo un caso de un atentado en Irlanda. Una bomba que explotó y mató a dos niños. Esto evidentemente a la cantante lo enfureció y la hizo escribir esto. Ya que pues es algo que tristemente pasa en la sociedad. Y mucha gente ni siquiera le importa. Sobre todo a los políticos. Esta canción abandera mucho la situación. Como un símbolo de inconformismo. Ante un sistema que no está funcionando. Que solo genera más y más víctimas. Y que eso está muy mal obviamente. Y sobre todo precisamente que en los noventas esa guerra ya ni siquiera tenía sentido. Al final yo creo que esta canción representa igual como The Wall. Todo un grupo de gente que está harta del sistema. Y pues se ha convertido en todo un himno para este movimiento. Sociales. En los que se pide justicia a todos por igual. Y bueno amigos. Esas han nacido las 10 canciones más coveriadas de la historia del rock. Así que si tú tienes una lista de canciones que me quieras compartir. Por favor escríbenmela en los comentarios que te voy a leer. Estoy seguro que te voy a leer. Y también me gustaría saber cuáles son tus 10 canciones más coveriadas de la historia. Del rock y de la música en general. Por favor dímelo aquí abajo. Ah y también. Díganme en los comentarios si les gustaría que hiciera una segunda parte de este video. Para así poder hacer como un tipo 20 canciones más coveriadas de la historia. Obviamente fue muy difícil hacer esta lista porque hay millones de canciones que son coveriadas a cada rato. Y pues obvio es muy difícil escogerlas. O sea tampoco conmigo por Dios. Así que díganme en los comentarios para que no se quede ninguna afuera. Y bueno amigos ese ha sido el video de la semana. Si te gustó por favor suscríbete ya que no subo video todos los días. Dale like ya que la manita arriba es bien chida y la manita para abajo es bien mala. Y así que si no le das like pues aún así dale like hacia arriba. Y también como ya había dicho déjame en los comentarios cuál es la canción más coveriada de la historia. Según tú. Y bueno amigos los amo demasiado. Espero estén bien y les deseo lo mejor. Así que quédense en casa maldita sea. Y cuando salga no se cubre boca. ¿Sí? ¿Ok? No te escucho. ¿Sí? Bueno. Bueno me despido. Bye. ¡Suscríbete al canal!